Soy Carmen Romelia Palacio de Hinojosa. La estrategia se está desarrollando en la institución Federico Sanán de Medellín. La pregunta que dio origen a la propuesta es ¿qué hacer para que los niños desarrollen las competencias blandas? Y se tienen varias estrategias, pero la que más se refiere a esta pregunta es la carpeta de las emociones, grado primero cuatro. Este es un proyecto piloto que se está haciendo en la institución y es en interacción, padres de familia, el profesor de la UAE y yo que soy la profesora. Entonces con este proyecto se esperan unos resultados como son que los niños sean más activos, sean más sociables y armoniosos en los grupos, sean más participativos, cooperativos y solidarios y también pues esto hace que los niños tengan una mejor solidaridad. Todo esto basado en el libro del psicólogo Daniel Goleman. En conclusión, esta estrategia hace que los niños desarrollen una interacción entre ellos y que también obtengan mejores aprendizajes. Gracias.